Bajo zumbres o curas donde el sol no llega Te levantas con fuerza sin miedo a caer Las dudas se apagan, la llama se niega Cuando el ritmo te llama empieza a mover El pulso que sientes no lo ignores más La vida es tu danza, deja brillar Levántate y brilla, siente el poder Tu voz es el eco que empieza a nacer Con fuego en el alma y ritmo en tus pies Tu historia comienza, déjala ver Caminos perdidos que te llevan lejos Las luces que brillan son sueños sin pie Cada paso que das va rompiendo espejos La vida es un juego, tú el que va a jugar Lucha con fuerza, no te eches atrás La meta está cerca, tienes que llegar Levántate y brilla, siente el poder Tu voz es el eco que empieza a nacer Con fuego en el alma y ritmo en tus pies Tu historia comienza, déjala ver Así que levántate La noche se apaga y en cada latido La vida te llama Bajo zumbres o curas donde el sol no llega Te levantas con fuerza sin miedo a caer Las dudas se apaga, la llama se niega Cuando el ritmo te llama, empieza a mover El pulso que sientes, no lo ignores más La vida es tu danza, deja brillar Levántate y brilla, siente el poder Tu voz es el eco que empieza a nacer Con fuego en el alma y ritmo en tus pies Tu historia comienza, déjala ver Caminos perdidos que te llevan lejos Las luces que brillan son sueños sin pie Cada paso que das va rompiendo espejos La vida es un juego, tú el que va a jugar Lucha con fuerza, no te eches atrás La meta está cerca, tienes que llegar Levántate y brilla, siente el poder Tu voz es el eco que empieza a nacer Con fuego en el alma y ritmo en tus pies Tu historia comienza, déjala ver Así que levántate La noche se apaga y en cada latido La vida te llama La vida te llama Y la luz La vida te llama La vida te llama Las luces El eco El eco Y Un eco San La vidaitt